Las autoridades anunciaron el calendario para continuar desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 en el país. Según Rosario Murillo, vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, este martes se estará aplicando en Managua y en algunos municipios de los departamentos del país, primeras y segunda dosis. En Managua estarán aplicando en el Distrito 5, en el Hospital Manolo Morales, a las 8 de la mañana, en el Distrito 6, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, a partir de las 9 de la mañana, estas segundas dosis. Con respecto a las primeras dosis, estarán vacunando en el Policlínico Iraní, Distrito 7, a partir de las 8 de la mañana. En el municipio de Santa María, en la Casa de Personas con Necesidades Especiales, a partir de las 7 de la mañana, segundas dosis. Asimismo, en el municipio Macuelizo, en el Centro de Salud Vicente Godoy, a la 1 pm. En el municipio Murra, en el Centro de Salud bajo el mismo nombre, a partir de las 7 de la mañana, con segundas dosis. En el municipio El Jícaro, en el Hospital Augusto C. Sandino, a partir de las 1 de la tarde, segunda dosis. En el municipio Ciudad Antigua, Casa Materna, a partir de las 7 de la mañana, segunda dosis. En el municipio San Fernando, a partir de las 1 de la tarde, segunda dosis. En el Centro de Salud San Fernando. En el municipio de Dipilto, en el Centro de Salud bajo el mismo nombre, a partir de las 7 de la mañana. En el municipio de Mozonte, a partir de las 1 de la tarde, en el Centro de Salud Héroes y Mártires. En el municipio de Jalapa, Casa para Personas con Necesidades Especiales, a partir de las 7 de la mañana, con segundas dosis. En el municipio de Quilalí, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, a partir de las 7 de la mañana, segundas dosis. En el municipio de Ocotal, en la Casa Materna, a partir de las 7 de la mañana. Y en Wihwili, en el Centro de Salud bajo el mismo nombre, 7 de la mañana, segundas dosis. Mañana martes estamos vacunando en el Manolo, a las 8, también aquí en Managua, en el Taller de Enfermedades de Transmisión Vectorial, a las 9, todas estas son segundas dosis. Y estamos en Quilalí, estamos en Ocotal también, en la Casa Materna, en Quilalí, en la Casa para Personas con Necesidades Especiales, a las 8, a las 9. Y luego el miércoles vamos a estar también aquí en Managua y en el departamento de Esteliz. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.